Vamos a desamblar y vamos a enviar unilateralmente. Ok, en este momento, ¿qué está pasando? Tenemos las dos luces prendidas. Será mejor que hable uno de ellos. Comiencen a hablar porque... Vamos a laudamos, muchachos. No, simplemente los pasos que se van a seguir ahorita. Aquí es lo que han hecho ahorita, que es lo que yo como ignorante no sé y me ha gustado esto. Yo creo que... Eso. Nosotros le hicimos el corto lo hicimos aquí en la batería. Así en la batería. Claro. O sea, directamente el panel solo. Moviendo el panel, lleno la orientación y sientes el cortocircuito. Sí. Y lo señalizamos. ¿Cuánto te fue? Como lo tenemos... ¿En uno solo? ¿En uno solo? No, o sea, no lo hemos hecho individual. O sea, aquí tenemos dos paneles. Entonces nos dio dos... Una medición nos dio 2.2, la otra medición nos dio 2.4. Cuando revisamos cada panel, pues tenemos que el... El corto en amperios es de 1.5. O sea, estamos como en el rango. Correcto. ¿Qué es el fabricante? Exacto. Entonces nosotros ya estamos recibiendo 120 voltios acá, que viene del convertidor. Lo que vamos a hacer ahora es hacerlo individualmente, panel por panel, el corto. Eso ahora no lo hemos hecho, como decíamos, de dirigir a eso. O sea, quiere decir que faltaría esto, o sea, con el panel ON y panel, es ver ya la medición del amperaje. Si es verdad, no lo hemos hecho. O sea, yo te doy una pregunta. Si una persona te quiere... Una persona que no conoce la interés... Este panel es de 150 watts. Ese vaso plato dice que el hombre es de 30 watts, es constante. ¿Cómo se comprueba? ¿De qué es 120 watts? 120 watts, que es cuando decís... El que da 120 watts, pero es de... Te dicen de a 120 watts. ¿Cómo sabe qué es 120 watts? Tengo que multiplicar la... El voltaje por el amperaje. ¿Qué voltaje es a multiplicar? El... El máximo. El máximo. El máximo. El máximo. El máximo. Sí, sería el máximo. Correcto. Bueno, ese son 15 watts, pero el voltaje sería 17... 17.5. 17.5. Claro, porque hay un PROS. Al 0.86. Correcto. Entonces, ahí quiere decir que hay una conversación. Es, antes de instalar un panel, tiene que certificar que ese panel reúne. Porque si falsifica un billete, alguien le puede cambiar de... Dice, no es difícil, porque el donante no sabe nada. Este es 60, te ofrezco, dame 40. No sé si me... Ahí entra también a mi fe. Para eso hacer tus curvas de conexión, tú vas a poner la característica. Cuando yo lo desampe, cuando vamos a la otra parte, ¿qué se puede ver ahorita acá? ¿Qué no se hace esto? Otro grupo. No, ya. Ya instalamos el panel. Esta deja está. Está trabajando el inversor. El inversor, sí. Pueden chequear el voltaje. Este inversor ahorita con la pista, con el tejer. Claro, que le quedamos. No, vamos con esto. No, 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 no. A ver el instrumento. Bajar el instrumento, usted os tiene que ver un brazo. Él va a medir... Escúchame. Él ahorita va a medir... ¿Para qué? Él va a medir esta cosa. Va a medir el voltaje que le va a llegar de los paneles. Va a medir la batería que está aquí. Ya no tiene que ir hasta abajo. Pero abajo ya significa que va a ocultar ligeramente un poquito con las cargas. Ok, procede a ver. Enseña a la cámara. ¿Voltaje de qué está tomando ahí? Del panel. Del panel. ¿Cuánto? 12.5. 12.5. Ahora, baterías. Porque está en paralelo. Ya que viene de ahí el convertidor. 12.49. Que el día siendo 12.5. Ahora, vamos a ver lo que le llega. Al inversor. Al inversor llega. 12.35. Ahora, vamos a convertir el instrumento para... Vamos a mire en este lado. La corriente. Ah, kilómetro. 12 voltios. Y tiene que salir acá. 110. Hace. Ahí no hay polaridad. Algo muy... Que mucha gente peca por... Porque si no mueve... Lo primero es que... Lo que estamos midiendo aquí es energía directa. Se tiene que poner en... En AC. En DC. En DC. Si no tienen un instrumento apropiado, se quema. Se quema. Omediatamente va a echar. Entonces, hay que estar muy pendiente. Porque si el compañero no lo cambia a AC, se va a quemar el instrumento de adición. Ya. ¿Por eso es que el ingeniero prefierre el producto? Claro. Ya está saliendo 118.5 voltios. Entonces, quiere decir que... Ojo. Entonces, aquí se ve la corriente que se para. La corriente continua directa y corriente alterna. Por eso se llama inversor. Qué pena que no le pude enseñar ayer. ¿No viste? Se converte. Queda pasar de... Bueno, siento que es 208 una fase y sale en 3 fase. Aquí tenemos las especificaciones. Que tiene que salir 120 voltios. Y estamos en 118.7. O sea... Una radio de 3 fase. Ahora, una pequeña aclaración. Él, si se pasa más de 16 voltios, este que está, comienza a dar un sonido. Sí. Diciendo que está over check. Y ese sonido le puede reinvertir al controlador para que diga, compare, no me mande más carga. Déjame que la batería se vaya a llenar. Cuando hay algún corto... Este hace como una vez de diodo. Diodo. Que sale positivo y negativo. Y cuando se sobrecarga el panel, ¿qué va a pasar? No va a regresar al panel. Si no, se cracaría. Ok. Entonces, de aquí... Saca, no te mueres. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene acá el compañero? Una prueba evidente de que ellos han convertido... Si no hay red, ellos han convertido el panel solar, que es DC, todos estos tres componentes. Y lo han convertido en qué cosa? En corriente alterna. Ahora, la corriente alterna, ellos lo han llevado. Se ha usado una pequeña observación. Los costos para hacer una instalación fotovoltaica se carecen un poco, que siendo casi parecidos los componentes eléctricos de un sistema tradicional de corriente alterna, estamos usando, pero lo real es que tenemos un breaker que debe ser fotovoltaico. Que lo vieron en salón de clase. Que todo el mundo le tocó una foto. Entonces, se ha hecho una adaptación. Lo que se usa acá es simplemente para demostrar la corriente alterna con dos breakers. A ver, ¿sigue explicando mi mano? Quiere decir que yo tengo acá este fau de comunicación. ¿Y qué pasaría aquí? ¿Para qué me serviría? Para agarrar el instrumento, por los involtajes. Vamos a ver, vamos a ver si efectivamente, claro, no va a haber corriente. ¿Cuánto mide? Nada, porque se ha apagado. Porque él agarró, interrumpió. Por eso se llama interruptor. ¿Cuánto mide? ¿Cuál es la medida? ¿Cuánto da? 118. 118. Ahora yo le hago una pregunta para todos. Sin confundir. ¿Cómo haría para saber el bateaje o saber el amperaje de él? ¿Cómo me haría? En este caso, hay aparatos como el inversor que yo le boté la semana pasada. Ese inversor cuantifica, ¿qué cosa? El amperaje. Voltaje y amperaje también. Pero tiene que introducirlo ahí adentro. Quiere decir entonces, en la escuela, en Nueva York teníamos un display, ¿se acuerdan? Qué pena que no lo traje. Que venden un display donde él está trabajando y va a monitorizar el voltaje del panel. Vamos monitorizando todo. Pero en este caso, teníamos que para saber acá, con la pinza amperimétrica, puedo medir el consumo de corriente. Es correcto, porque es alterna. Dale, métele mano. Tienes tu pinza amperimétrica, está haciendo eso. Él va a medir hoy el alamperaje que me está consumiendo. No, el alambre de caliente. El alambre. El negro. O sea, gran sucio. Ahí. Dale el amperaje. Donde dice, ah, desconecta alterna, arriba, más arriba. Que todos lo vean, que vean la cámara. Que vean la cámara. Ahí tenemos cuatro alamperajes corrientes alterna. Prendanlo y apáguenlo. Ahora, tenga en cuenta, no estamos midiendo el alamperaje de un foco de incandescente. Es un foco LED. Correcto, muy bajo. Por eso que es bajísimo, por eso tú puedes tener 20 focos. El break que suba no apaga. Ni siquiera llega a uno. El break que suba no apaga. Los de los LED es un mejor. Ni siquiera llega a uno porque el consumo de estos bombillos es muy bajo. Muy bajo o menos. Llega a 0.1. Entonces no gastan energía. Yo les dije cuando empezamos, no voy a poner foco sin incandescente porque hay que esperar una hora. En cambio, en eléter, ahora el tiempo. Ahí está la prueba evidente. Vean el bajísimo consumo. Por eso que en la escuela que hemos hecho hemos eliminado todo lo florecente. Es sencillamente porque nosotros estamos midiendo por amperios. Pero estos bombillos, este bombillo es 135 miliamperios. Miliamperios. No tienen nueve bombillos. ¿Este? Con unos... Pero equivale, equivale. Con ocho o nueve bombillos de estos, hacemos un amperio. Imagínate, por eso te decía yo, el día que hagamos la práctica, vamos a usar... Y yo les di a cada uno un bombillo para que nos ahorre el tiempo de almacenar la corriente de la batería. ¿Qué otra cosa quisieran saber? Ahora bien, vamos a ir al otro grupo para terminar. Ahora ya, pueden chequear acá. Vamos al segundo grupo. Ahora vamos a hacer... Mi estimado, trae aquí la parada. Vengan todos para acá, por favor. Porque si lo uso uno, el resto lo va a hacer para más tiempo. Vamos a ponerlos aquí. Y vamos luego a hacer la entrevista personal. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle con el ecran de la escuela allá. Todos se ponen... Acá va a ser...